Espérate, espérate, yo que le hice la idea ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fernando Rahel Soy actualmente el segundo puesto en la categoría profesional en el Festival Vallenato, Valledupar Estoy aquí en Saúl participando en la categoría profesional Espero contar con el apoyo de todos ustedes ¡Bravo, bravo! ¡Listo! ¡Juey! ¡Canto a la razón! ¡Bahool! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!